Buenas tardes, diputado presidente, legisladoras y legisladores, buenas tardes. Señor director Benito Nemes Astre, sea usted bienvenido a este recinto, con el fin de dar cumplimiento con el mandato constitucional, para que nos explique los avances y problemáticas que tiene hasta el momento el organismo bajo su responsabilidad. Empiezo diciendo que hoy en día observamos en lamentables condiciones la red de carreteras y puentes que opera el organismo descentralizado, caminos y puentes federales de servicios conexos. Es inundable y preocupante el deficiente mantenimiento que se le da a las autopistas y puentes internacionales, y le señalo algunos ejemplos ilustrativos, como el Puente Nacional Camargo, la autopista Río Bravo-Matamoros, el libramiento Reynosa Sur número 2, así como el acceso del Puente Internacional Reynosa Far, que están a cargo de la Delegación Regional número 8, que comprende desde Matamoros hasta Ciudad Acuña, Coahuila. Tan solo la autopista, también otro ejemplo, de Monterrey, Nuevo Laredo, en donde hace poco se hicieron trabajos de retiro de carpeta asfáltica, haciendo la sustitución por pavimento hidráulico, se realizó un pésimo trabajo de acabado en la superficie de concreto, ya que en las juntas de construcción hacen que los vehículos que circulen reboten, lo que puede ocasionar accidentes fatales. Es tan malo el mantenimiento que se le da a las autopistas, que en la mayoría de ellas se deja gravilla suelta, provocando muchos daños en el transporte de los usuarios, y lo peor es que no hay nadie que le responda. Yo soy diputado por Reynosa, y les puedo mencionar que en el Puente Internacional Far, todo el alumbrado del lado mexicano se encuentra apagado, y sumando el pésimo trabajo del mantenimiento en la estructura del puente, que parece, sin exagerar, parece un brincolín de tanto que rebota los automóviles de los usuarios, también pudiéndose provocar un accidente, señor director. También en el Puente Internacional Hidalgo, está saturado de ambulantaje, incomodando a los usuarios de este puente. Le comento que ya se han registrado pleito entre ellos mismos, ahí mismo sobre el puente, poniendo en peligro la integridad de la gente que circula todos los días, y si no me creen, ya están los videos circulando en internet de esos problemas. Esto le da una terrible imagen a mi estado, y sobre todo a mi ciudad, si de por sí, con los problemas ya conocidos, ya tenemos esa imagen. En el balance de estos dos últimos años, las licitaciones realizadas para atender los trabajos de mantenimiento en las autopistas y puentes, antes mencionados, lo han realizado empresas foráneas a la localidad, y no entendemos por qué razón el área de contratación del organismo que usted dirige, ha decidido centralizar la totalidad de los procedimientos de licitación a la ciudad de Cuernavaca. Esta situación ha provocado que se limite la participación de las empresas de los estados, que déjeme decirle, son esas empresas las que conocen a fondo las necesidades de infraestructura de la entidad. Señor director, para participar en los procesos de licitación, las empresas constructoras de mi estado, como de todos los estados, no lo hacen en igualdad de circunstancias, debido a que los costos indirectos por los traslados, limitan toda posibilidad de participar, y las pocas empresas que logran concursar, son descalificadas con cualquier pretexto, sin justificaciones técnicas en los criterios de valoración. Hoy tenemos, que las empresas foráneas que realizan las obras de construcción y mantenimiento, no conocen con certeza el mercado de la región, las problemáticas locales y mucho menos la idiosincrasia de la población, que sin duda repercuten en el incremento de los costos y la mala calidad de los trabajos realizados. Un ejemplo caro de estas deficiencias, ocurre en las autopistas y una vez más en los accesos a los puentes internacionales en mi estado de Tamaulipas, en donde se han gastado millones de pesos en recarpetear, y a los dos meses de terminar el trabajo, empiezan las fallas en su superficie, presentando baches, grietas y todo tipo de desperfectos. El problema es que la empresa que hizo esa licitación, ya se fue porque no es local. La pregunta es, en dónde queda la garantía de vicios ocultos y hasta cuándo se reparará el trabajo. Mientras tanto, toda esa zona es una zona de riesgo para todos los usuarios. Ante este escenario, me gustaría comprometerlo, señor director, en el sentido de que en el estado en donde se realizan las obras de construcción y conservación para la adjudicación de esta, se le dé prioridad a las empresas de la entidad y sobre todo a las pymes para que participen en el proceso y con ello se incentive la economía local. En Acción Nacional, queremos que Capufe opere bajo criterios de legalidad y transparencia en las licitaciones, que existan condiciones de eficiencia operativa para las empresas que buscan participar. Demandamos también que se le dé prioridad a las pymes para que así verdaderamente se fomente el empleo y se fortalezca el desarrollo regional y sobre todo se tengan por fin trabajos de calidad. Con todo lo anteriormente mencionado, le hago las siguientes preguntas. Nos podría decir, ¿por qué han decidido asignar casi la totalidad de las obras empresas foráneas? ¿Qué acciones se están tomando para corregir la pésima calidad de los recarpeteos que se están realizando en las autopistas del norte del país? Usted comentó que semana con semana, usted y sus directores pues visitan los tramos y visitan las autopistas y todos los trabajos. Qué bueno y me da gusto escuchar eso, pero yo lo invito a que también visiten el norte del país y vean las malas condiciones en que nos encontramos allá día con día en las autopistas y puentes internacionales. Le agradezco mucho sus atenciones y espero su respuesta. Es cuanto, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.